muy buenos días my people muy buenos días bienvenidos al stream de extremo nba siempre pongo una cuenta atrás pequeñita porque cuando no tengo demasiado tiempo para hacer el stream mi cosa más ideal es estar jugando y estar compartiendo el mayor tiempo posible así que nada muy bienvenidos un día más stream de extremo nba cuando es la mag mobile jugamos con mando siempre enseño con emulador en este caso el memú que es de lujo porque así lo veo en pantalla completa y puedo manejar lo mejor posible aunque eso sí hay desconexiones del mando de vez en cuando y es lo que toca quitando eso veremos a ver si hoy podemos jugar con gente y yo por ahí variada y nada disfrutar bueno este es un canal familiar por decirlo así para todos los públicos da igual el nivel que tengáis aquí todo el mundo puede jugar con todo el mundo tengo cuatro cuentas así que da igual que estéis en superestrella en titular en donde sea podemos jugar punticos otra cosa bueno lo diré después pero tenemos un sorteo de un vale de 10 euros que vamos a sortear esta semana en principio mañana pero vamos a ver si consigo la confirmación de los suscriptores va a ser un sorteo para suscriptores así que aún estáis a tiempo veremos cómo va la cosita de momento vamos a comenzar en 321 que tenemos aquí base de temporada m7 nuevo base de temporada actualiza el pase avanzado para conseguir caja de selección de camiseta fuima y sendo caja de entrenamiento de fuimos siendo y título un poco común ataque dragón los títulos pay to win hacen su aparición así que mira o de inicio de seis días avatar los avatares siempre vienen bien porque te acercan un poquito más a conseguir los títulos que los títulos por si no lo sabéis os dan una cosita que es esto que os voy a enseñar ahora para el que no lo sepa o lleve poco tiempo jugando los títulos te dan una bonificación en todos tus personajes que es acumulativa independientemente del título que enseñes y lo bueno que tiene es que vale para todos los personajes como he dicho y encima es acumulativo es que es de lujo y luego encima cuando consigues por ejemplo la de bronce no consigues la de bronce que te da más 2 por ejemplo en este caso tener 20 camisetas bueno pues luego te aparecerán una segunda parte de conseguir más camisetas para conseguir más control muy buenas que tal goteis eres el first el primero y pirata llega ustedes son los pay to win pirata hace su entrada con la frase directamente como estáis como habéis comenzado la semana lo digo en serio contadme goteis sé que se ha ido de las clases porque ha dicho esto ya no me interesa a todo pasado yo estaba pero no he dicho nada estabas ahí lurkeando gracias a los otros por apoyar el stream ahí apoyando con el view las cosas que he dicho de inicio son cosas que ya sabes pero bueno imagino que esta semana no he conseguido ni que adiós el top porque la gente está encenegada con el gran turn subiendo puntos y subiendo puntos como unos energúmenos y yo no he podido jugar nada al gran turn atención jugué seis partidos al gran turn y ya no he vuelto a jugar desde entonces como estas gote y como estas maluso como estas pirata como estáis contadme cuando no estáis en el trabajo estáis en el bater como os va la cosa vosotros pudisteis jugar lan turn soy un real extremo es o estar en clase aburrido o estar en casa tranquilo viendo el stream a ver eso no sé yo creo que no tiene comparación espera que la música igual está muy alta que no sé qué ha pasado ha cambiado un poquito la configuración y ahora la música está en poco alta sinister cómo estás mira dice nada de gt nada de gt justamente estaba en el bater hostia te ha aceptado muy buenos días así mistería vacileito muy buenas muy buenas vamos a ver de momento no está neodra por aquí a ver si dice alguien de jugar y así coge b para que no me toque luego al gran turismo gt gt gta gran cepa auto ver tu stream no tiene liga let's go gotei muchas gracias de jarto de kokoro el gran turn para la gente que quiera conseguir top de pj esa vez pues yo como no juego gran turn pues así así estoy pues mira por ejemplo si estoy guay los son 1300 punticos pero son ganados con el sudor de diferente ahí en ranked y junto con gente y gente variada pero no da no da no da porque la peña está a full dragon ball gt también que más que más algo hay con gt yo ando has quedado de slandand una racha de vacilator pues tú y yo tenemos que darle buenas guille muy buenas guille oye guille gotei bueno gotei lo tengo apuntado porque lo dijo en el chat pero pregunté que si os interesaba lo del sorteito de los del vale de los 10 euros me escribiréis por privado más que nada para tener una referencia e iros metiendo en la ruletita sabes pero por ejemplo todavía no ha dicho nada imagino que igual ni se ha dado cuenta no ha dicho nada de no ha dicho nada marcos no ha dicho nada guille no ha dicho nada javard no ha dicho nada jdc eagle no ha dicho nada a ver he dicho eso porque por ejemplo si hay alguien que no está en el disco porque le tocó una su y tal o alguien que no le interesa demasiado pues así descartamos un poquito sabes no ya te tengo gotei a ti ya te tengo pero vamos estaría guay sabes para tener la referencia te recomiendo no jugar conmigo no sirvo con una mierda dice bueno no digas eso brother vale es para muchas cosas sinister dice te tiene fichado sabes que tenemos que jugar tú y yo sinister porque tú estás en super estrella y yo con mi tercera cuenta y cuarta cuenta puedo jugar contigo o sea que eh mira vamos a activar el avatar what? me dan 10 monedas pero no era un avatar eso que es esto? que ha pasado? gotei dice que está cazado ya eso es calvito muy buenas hemos visto que hay pase nuevo ahora vamos a verlo super pase vamos a verlo completo mira el avanzado son 255 y la coleccionista que te dan las recompensas vamos a verlas mira tenemos ataque dragón estos son los títulos estos que no lo valen para una mierda pero pero guay demuestran que eres pay to win ese ya lo tenías extremo por eso te dio monedas ah fuck bueno pues ya sabéis materiales tal que si diamantitos que si tal y cual pa aquí pa allá pa aquí pascual y uniforme de Kenji Fujima o de Sendo muy guay aquí vienen las tarjetitas de entrenamiento que no vienen mal pone que son 2 pero dicen que son 20 yo he tenido que gastar un euro para que mi hermano consiga el pase que tenía 250 con el sorteo claro es que a veces va justo va justo y tienes que apañar y luego este es el pase gratis y cuidado que nos están dando una cancha con el pase gratis que está de lujo tiene gente ahí haciendo así que está guay lo que pasa es que claro hay que llegar porque imagino que esto será la última recompensa del pase quitando eso ya sabéis la morralla de siempre la morrallita míralo ahí está al final del todo en el 50 si llegáis al 50 quedaban 5 buches joder la pista está muy guapa y mola que la den gratis supuestamente para eso tienes que yo a mi que no me da tiempo ni a jugar las diarias muchas veces imagínate pero mola 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 que den cositas vamos motivada que tenemos por aquí bueno ya sabéis que esto bueno yo incluso canje una mierda porque pasé ya de de ahorrar el pastel que es lo más tedioso del mundo los juegos artificiales que siguen aquí de estrangis y poco más digamos que están los eventos de runas no el de runas ya se fue se fue estuvo el finde y se fue eh me faltan 7 partidos para esto tendré camiseta para gym que no me lo cojo nunca pero bien por lo demás guay hostia estamos cerca de conseguir esto 147 hoy es el último día hoy es el último día no que día es hoy brother no 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 quedan 3 días brother yo a lo mejor no tengo que pillarme el pase por por las cartas de puji hostia o sea que el puji más vans va a estar caro oye una cosa un detalle esto me queréis decir he estado leyendo digo me va a dar un patatús tío vale me decís que esto bien tenemos esto siendo avanzado ¿no? siendo avanzado he leído que no sé si es verdad lo has dicho tú calvito que vale 1.900 euros 1.900 euros conseguirlo y subirlo al 100% what the fuck are you talking about bro ¿cómo es eso posible? mirad las las afinidades ahí por 2.000 euros bien de puta madre tío vamos subidón me lo voy a coger espera voy a sacar voy a sacar la tarjeta de crédito te imaginas te imaginas voy a decirme una cosa ¿quién creéis que lo va a tener al 100%? pronto decidme un jugador que sepáis sí o sí que no sea el pay to win jun jun pam ahí está es más barato si lo consigues pero jun jun ¿en qué trabaja? cuéntame ¿alguien lo sabe? porque la panocha sobra ahí a ver sí en su evento será más barato pero imagino que para conseguirlo super fast un préstamo ¿te imaginas? vas al banco oiga quiero un préstamo ¿para qué es? no es para conseguir un personaje muy chulo de un juego gratuito de móvil bueno aquí traducen está guay este vídeo lo tenéis en el discord en el canal general porque lo habéis compartido muy buenamente bueno este siendo es un poco mareo ¿no? porque te hace como el movimiento fantasma de voy pa' aquí voy pa' allá hago esto pero no lo hago la engañiza extremo whale vale sí sí jung jung y extremos son los que lo van a tener al 100% al igual que pero ¿os estáis viendo las habilidades? vamos a tener que defender a las sombras si Tim lo tendrá también al 200% vamos vive en Alemania eso lo sabes ¿qué más sabes de él? a ver en Alemania obviamente tienen sueldos más potentes pero aún así gastarse 2000 euros cuidado que no es que no es de risillas o sea te lo juro va a ser esto un mareo por favor con los advance ya el juego va a ser otro nivel vacilator a ti que te gusta cuando sale un personaje nuevo saber cómo defenderle y tal yo no puedo ni cubrir a un pocho dime tú el centro estáis martirizando a vacilator esto es de dena mira cuántas habilidades tío por dios no sabes si va a hacer dribbling si va a ir si va a sacar por favor madre mía del amor hermoso a ver a ver ¿qué más tiene por aquí? pero si es un vídeo de 8 minutos de habilidades y de cosas tío pero cuántas cosas tiene este pavo Tronsky me marea ya me aburre ay mola que no te valen diamantes las tarjeticas te valen butchers genial dice me voy a dice guillem me voy a tener que poner el mando en el móvil de alguna manera pues brother sé que hay sé que hay aplicaciones rollo octopus y cuál era la que usaba quién era que usaba mando en el móvil ah blazier cogollito en china rukawa advance es el único god tier joder brother gracias por la info cogollito estamos flipando si vas a tener que gastarte 2000 euros para conseguir un personaje cuidadín el rukawa es el mejor rukawa ahí copiando copiando ultis eh haciendo mil millones de movimientos bueno veréis que estoy ahorrando porque ya tengo mi cristal legendario aquí en la molicha en la molicha donde está mi cristal legendario me lo hemos borrado mira ahí está y solo me hace falta llegar a 3000 diamantitos para acogerme al short hair sakuragi y tener todas las afinidades de mitsubi porque sendo es bueno dice pero está limitado rukawa tiene todas las posibilidades del juego esa es claro no se limita sabe el nobu es más divertido dice jt yo también necesito 3000 diamantes ah mira pues estamos en las mismas yo tengo ahora mismo no se ve aquí pero tengo 978 bueno poquito a poco en un momento lo consigo bueno gotei no se si te has dado cuenta pero por ti me he dejado este look sigo con barba sigo con el pelo largo ha sido por ti porque me dijiste te queda bien el look va for you es broma he no tenido tiempo de cortarme el pelo vamos cogojito dice tengo un k o sea un cristal y 11 k madre mía como estás cogojito ahorrando a muerte para que ahorras cogojito cual es tu meta siguiente ah para burro rukawa rukawita mira dice sinister yo estuve probando lo del mando con el móvil conectar el mando bien el remapeado fuera lo que me falló si encuentras alguna app que te funcione ya me dirás si encontráis a alguien o sabéis por favor de alguna aplicación que funcione bien para conectar el mando al móvil claro dependerá también el mando pero si podéis compartirlo por favor en el discord lo meteré yo en guías o algo así os lo agradecería mucho porque sé que hay varias personas que tienen problema o tienen el ordenador estropeado y no lo pueden usar en ese momento o cualquier cosita y puede ayudar mucho a la gente muchas gracias calvicie si no está nadie para jugar yo juego calvicie muy buena dice con 11k de diamantes ya tengo el segundo cristal de puta madre 11k cristal diamantes vale más o menos no sinister dice maldito extremo nevea yo que fui a la pelu para que fuésemos bros de corte y me has vendido yo lo quería hacer pero es que he estado hiper ocupado hiper ocupado si quieres le damos en 5 minutos entre calvicie también puede estar guay pues si quieres jugamos una a vacillator y luego juego con calvicie vale que sí que soy el number 5 y toda la pesca caímos del top como era lógico sin jugar el el grand tour vacillator que haces en estrella tendrías que ser mate ya me cago en ti no jugamos con calvicie oye bueno calvito me escribió por privado calvito está apuntado gotei lo tenemos ya el otro que me escribió fue dunca chicos los demás suscriptores que queráis participar en el sorteo de ese vale de 10 euros por favor escribidme por privado o hacedmelo saber vale guille incluido guille ¿tú quieres o no? vale escribidme porque es que si no nos voy a meter en la ruleta además no sé por qué pero me han puesto vale doble en los buchers hostia ¿cómo? de lujo eso ¿no? cuesta 10.800 las de sobra de puta madre y aún tienes un mes para ahorrar para el rugawa mira guille dice que el ipad le pilla el mando sin problema pero no juega allí porque le falla el wifi eso ya es otra otra problemática no sé si soy el único pero dos mil buchers que tengo vale en doble a ver yo lo voy a mirar porque cuando me cogí el misu y afán sí que usé alguna ah no estoy en equipo no puedo verlo vamos let's go canal 1 ando pocho siempre tengo que leerle vacileito ¿qué tal? estás a tope es que no sé que ha pasado con el audio se me ha mezclado de una manera rara puedes elegir por favor genial no me va a tocar pero apuntame vale y apuntado no aseguraste a nadie good morning bro good morning mira me quitaron el calvo no me aseguraste pero ¿qué dices? estaba yo para asegurar y no me has dejado sí a mí me pareció no 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 mira pone canal 1 solo me cago en todo fui yo entonces how are you bro didiar vale pues tenemos otro tenemos a guille tenemos a guille es que puede ser que seáis suscriptores y nos interese participar o yo que sé o cualquier cosa llevo una racha super pocha así que vale voy a llevarle con todo vamos broski muy buenas dunca justo hablamos de ti antes finalmente soy el top server con Miyagi vamos broski felicitaciones UDR tu Miyagi es realmente no sé cómo decirlo pero sí la última vez nos enfrentamos con el otro tantos estilos broski espero que bien sí sí muy bien nada que tú estás apuntado para el sorteito que me escribiste por privado así que vamos a ver qué tal sea el partido no aseguramos al Jaramichi pero vacilito el consenso cuidado buenas IceBand qué tal la actuación gracias por preguntar bro la actuación fue muy bien la verdad sí que es verdad que había poquita gente no sé por qué atención la actuación la entrada era gratis y aún así no se llenó me cago en mí no confiaba en ti hostia hace días que no juego mira mira qué robito bueno días que no juego no día que no juego buena 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 mira mira cómo mete la mano cómo mete la mano brother mira ahí está el batata culpa mía dice bueno esa batata es medio rara jugando punteado punteado oh rebotazo brasilator estaría guay si la pasara ese batata es medio raro así que cuidado mira ya lo veo pero se coge su propio rebote con lo cual no nos quejemos intentas bloquear haces bien porque yo ya no puedo hacer dribbling y pa dentro 2-0 el marcador hostia que raro a pesar de ser gratis y no sé la gente a veces es que no lo anuncian bien o la gente se los flipa puede ser eso y se piensan que que yo que sé que es un show medio raro que no merece la pena porque a veces cuando las cosas son gratis la gente no las valora sabes lo que te digo a veces pones una entrada de la hostia buena buena bien intentado bien intentado mira 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 él se lo guisa él se lo come aka vacilator pero gracias por preguntar Iceman te agradezco aquí nadie se preocupa por mí ya está con lo del covid y eso ya eso también así que les da pereza vamos a confiar en batata ¿ves? confío en vosotros brothers Mitsubi es mejor pasador que tirador no intenta romperte buenísima bro ay no llego no llego me han engañado la engañiza ay no culpa mía no tenía que haber llegado con el culo nada hombre ahí hay guille dice eso lo dice espérate no hostia eso no lo he leído buenísima ahí está todo gracias a ti bien bien todo gracias a ti si luego están en cada bar uy cuidado que le rompen al batata mira que taponcito bro bien 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 oye quien defiende bien quien defiende bien a maki buen trabajo mira mira no solo eso mira bro chupete que pasa vacilator mira que compañero tienes luego me hacía falta jugar en equipo aunque en el estadio jugué con Duncan íbamos ganando como por 10 y perdíamos mira 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 otro robito oh va a hacer va a hacer algo va a hacer algo con su vida este quiere romper a toda cosa casi me rompe vale yo le cubro este lado bien brother bueno están on fire vamos a pasar el balón vamos a los compañeros ay pero todos apretados ahí yo usé el bloqueo te iba a bloquear pero este lanzó la gente está aprovechando para irse a la playa hostia eso sí es verdad no lo había pensado que la gente puede estar de vacaciones buen rebote y y no me defiende demand los makis así son un coñazo literalmente no tienen ni idea de jugarlo no cogollito lo que pasa es que le defiende muy bien es broma es broma pero del otro equipo si bola cuando te tocan en el equipo contrario claro a mí sí me gusta uy no han podido de pararme rompe el ritmo yo no pudiera jugar maki nunca me vuelvo loco cuidado cuidado se viene se viene digo lo de que pasa en la partida intentando romper sí a ver que lo intentes la primera vez que tienes el balón es lógico y normal vamos a pasarle fíjate yo prefiero pasar a mis compañeros se diviertan a tirar yo claro que estaban tres encima tuyo también 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 sí pero otros se la juegan sí o sí no te creas ayer en el gran turn me tocó una que se la fumaba todas eran tres contra él hasta yo y se la fumaba y las metía que era peor no he hecho dribbling no he hecho dribbling que sepáis mierda mi fuma que todo malo no he hecho dribbling dale yo tengo ulti porci uy la fallo ay me empujaron pero no te vayas lo están remontando que remontan muy buenas como están reynzi muy buenas y edu muy buenas yo tengo mvp otra vez yo tengo ulti porci mira se la hago y para dentro sabía que tenía que entrar por un partido impresionante dice jaja ese fenomeno y no me ha robado me lo ha robado antes y no me ha robado pero he hecho apuesta para tantearle para tantearle va tuve que habéis saltado yo también te hace un bloque vamos a pasarle a batata para que haga sus movimientos o me la devuelva mira 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 como te bloqueo no te bloqueo a ni dios a ni peter como estáis reynzi y edu quiero que os manifestéis en el chat y me contéis como estáis bueno puntadita bien no pasa nada buenos días tempusilla mira yo no quiero enseñarles mis armas algo así que me muevo algo que me muevo mis armas no quiero ay pero corre corre que remontáis corre que remontáis los cojones remontáis mira mira uy va a saltar para un lado atento hostia pero que coño le deja tirar patata se metió un perito chingo que no mira como pite la mano mira mira uy victoria muy buenas kiddies como estas no se ni como le daré un rebote oye una cosita reynzi kiddies no me habéis escrito por privado para asegurar vuestro puesto en la ruleta del vale de 10 euros si os apetece apuntaros para el sorteo solo me tenéis que hacerlo saber con un privadillo lo escribí ayer pero igual no lo recibisteis os lo agradecería vale si os apetece tenemos ya a la gente que me ha ido escribiendo o me ha ido haciendo saber que quieren entrar dentro de la ruleta pero si que me gustaría que me lo dijera vale a mi me es igual no te apetece party vas vale bueno eso tu mandas vale eso tu mandas brother no no vacilator es vacilator ahí está bueno brother jugaremos otro rato vale que calvicie le apetece jugar ¿te parece? dale dale tranquilo que me gustó me están escribiendo menos me venga buen partido ¿eh bro? ya el igual victoria que no está nada mal va a empezar esta canción mola mucho pero estoy muy bajando te mando privado por discord o por twitch por discord por favor y reynzi me dice que no si cambias de idea reynzi porque a lo mejor quieres que te toque a ti para regalarlo ¿sabes lo que te digo? reynzi eso podría estar guay también te lo digo porque alguien me lo había preguntado por privado y se puede hacer también ¿vale? y así por ejemplo alguien tiene doble posibilidad de que te toque o yo que sé o regalárselo a alguien que justo no es suscriptor porque no puede o yo que sé o ever vale pero bueno si kiris también me lo apunto al menos en mi cabeza y si me escribo por privado te añado mi idea es hacer una ruletita lo que pasa es que por ejemplo gente que no me ha escrito o que no me ha dicho nada ni me ha hecho saber que quiere participar como por ejemplo los últimos suscriptores que les hicieron ¿cómo se llamaba? filomena ese ¿cómo era? es que blanchman por ejemplo no me ha dicho nada todavía pero anterior a blanchman hubo uno que le regalaron la suscripción el filomena ¿cómo era? ese el finador lo siento brother que es que no me quedo con eso es que muy buenas Marcos Marcos si te apetece participar en el sorteo y quieres que te añada la ruleta por favor escríbeme por privado o házmelo saber de manera activa ¿vale? se lo estoy diciendo a todos los suscriptores porque si no no entrarás en la ruletita finador es que si pues finador por ejemplo no me ha dicho nada es que tampoco ha hablado ni ha dicho nada ¿sabes? jdc eagle tampoco me ha dicho nada que también es suscriptor yo ahí lo dejo center parece que tiene pero filomena mola más que finador no me digáis que no es un un nick más potente luego se lo comento a los dos vale pues si ellos quieren por favor que me escriban por privado en el discord creo que hay uno que no está en discord ¿sabes también por qué? porque prefiero que estéis en discord para para explicaros en el caso de que os toque como va el rollo tu iceban te meto o no en la ruleta es el sorteo de un vale de 10 euros por lo de la app gallery de huawei ¿vale? os explicaría es muy sencillito para canjearlo y una vez canjeado ya tenéis vuestros cupones en el juego y ya está ya te puedes borrar todo lo que quieras ¿sabes? si dale no me había enterado vale perfecto es que puse en el discord con el tag de suscriptores y también lo he ido diciendo ¿vale? por eso he dejado un poquito más margen para que la gente si se lo dices a los dos y tal pues si ya me dirás marcos ¿te apetece o no? entrar a ver es un sorteo guapo son son huawei points que cada uno vale un euro son 10 euros que que luego con lo que te devuelven del cupón de primera compra y tal creo que es más así que te podrás pillar un pase o o lo que tú quieras ¿vale? que no viene mal vamos vale luego te digo por discord genial marcos y a ver si jugamos juntos me cago en la leche a ver si jugamos juntos de momento vamos a jugar con calvicie espero que salga bien el partido let's go para la secundaria si quieres me apunto vale dice por vas para la secundaria no llego he intentado llegar eh he intentado llegar pero no llego vale por gas me lo apunto eh uy bien está bien intentado bien movemos un poquito la triangulación nada se intenta pero no se puede vamos a pasársela a él a ver como distribuye como hace voy a tirar porque si no bueno pero hay rebote que es importante calvicie lo intenta no vale matecito tampoco le caen las manos las dos veces casi yo te cubro un poco estoy así rebotito nada pues ya empezamos 0-4 están un poco on fire con los bueno esa es vamos 2-4 el marcador guay 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 y si veis algún suscriptor que tal se lo se lo transmitís ahí bueno y vaya el liquid bueno lo siento por tal hoy es el primer día que tengo el ventilador puesto no sé si se oye con lo de quiero acercarme buena creo que no se oye ¿no? si hubiera algún ruido o algo me decís en principio creo que está bien así vale bien llegado de puta madre calvicie buena mira abierto es de 2 no bueno dásela no cuidado bro intento acercarme pero no me ha dado tiempo buena bien llegado y ese rebotito la pilla Miyagi así estoy no no he llegado sabía que iba a hacer eso buena pues nada cuidado joder ahora hace este también los robos ¿sabes? bueno pues vale estamos muy bien muy bien estamos muy bien brother vale si metes la mano colega te clavo un triple o robas o mueres buenísima buenísima cuidado con eso es bien buen tiro let's go vamos calvicie ya hemos remontado voy a hacer una definitiva lo cual está bien a ver si te puedo ayudar ay se nos ha saltado bien este va que no pasa nada no te quejes y girito te la paso y pa'lante bien Wally Wolfie Lover ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días por la mañana bien llegado así así pilló el rebote no me tenía que haber abierto tengo que darte pase buena let's go ahora he pasado bueno esta es la canción si está en costing de ser pero creo que otra versión bien miradita pero está muy guapa King of my castle o igual esta versión es la que tal o que o no triplecito remontamos ¿cómo estás Wolfie Lover? ¿cómo va el lunes por la mañana? lunes por la mañana yo no he dormido nada lo estoy siguiendo aquí bien bien saltado no llega se me ha ido el mando tío hostia hostia que se viene estoy 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 buen rebote uy fallo pero bueno hay rebote no hacía falta eso no hacía falta eso brother pero que hace bien ah bien joder y la pilla otra punteada joder pues nada he fallado capelito happy ese es ay mira la pilla la pilla la pilla no pasa nada vamos para dentro vamos a coger ventajita ya sé que es jugársela un poco a veces pero con el triple que va a tener este con la definitiva aquí alejar estoy ay ha cerrado muy bien el rebote ha empujado está intentando para que use la definitiva y este también tendrá cosas aquí quieren asegurar ay lo ha usado mal lo ha usado mal por la tarde no hacías streams nunca alguna vez pero sí que es verdad que últimamente últimamente no porque no he tenido tiempo tampoco sí pero cuando puedo lo hago lo que pasa es que ahora llevo unos días que no esto va por temporada sinceramente pero sí que es verdad que me viene mejor por las mañanas de normal ya molaría hostia te digo molaría que la pillara uy vamos para adentro sé que no hacía falta pero para cerrar muy buenos días nitrox bien punteado y la meta aún hay opción si la roban pueden hacer del percal venga si hace un mate ya está no quiere hacer mate buena asistencia última uy a tabla activo a tabla fallito fallito bueno esto es un temazo bueno pues empezamos el stream con dos victorias muchas gracias a vacilator y muchas gracias a calvice creo que ha salido bien aquí esta le hemos remontado un poquito acabas de despertarte pues muy buenos días por la mañana me veo a mí jugando a esto y lloro porque te llama o no el juego wolfie te lo digo porque es un juego que parece que no a lo mejor si lo ves desde fuera es sencillito pero muy adictivo muy adictivo porque las sensaciones cuando haces tapón metes un tiro con las letras grandes con el zoom como dopamina rápida y gratis que va si te lo pasas bien por eso Kiris oye que leí ayer que si el rng que si tal a ver ya sabemos que eres la reina del rng pero que pasa que tuviste ahí partidillos full guapos o que la gente sufrió contra ti la gente cuando sufre contra devs yo incluido nos gusta decir lo de que lo de que ha metido interferidos y tal y cual pero la realidad es que para que eso puede ocurrir eso forma parte de un personaje igual que de maki las resistencias y tal y cual así que si si ganó es porque jugó hoya dice ah neodrack como estas de nitros es una exagerada metió todo interferido y aun así no pudo con mi smurf ala exagerado esas cositas pensad que que hacen daño porque a veces fallamos abiertos y cuando metemos punteada yendo full runas y full todo duele que te digan ah eso es porque has metido interferido bueno pues oye cuando tu tiras y no te taponan hay opciones de entrar el balón llevarlo por delante y ya esta vamos doble pivot dice hostia se quejan de que me te ha interferido mi llamasho con el ulti es como muy capaz bueno de momento me han quitado mi sui nada bueno yo confío en vosotros que sois agresivos full vamos a ver si podemos interferir cositas por ahí tiritos de media triples bueno kiris yo he sacado el tema no para que salga conflicto ni nada sino lo contrario para decir que que bueno que si tal es porque tu estas estas jugando bien a ver obviamente si alguien mete 5 graves seguidas con un yin dices tu oh my god rng gods por favor bien gracias neodrag tu que tal vas que mania de pillarme si ozaki que pasa pues bro que voy a hacer me quitas eso veo que tenemos scoring por parte de vacilator y calvicie y digo vamos para allá de momento hemos ganado las dos primeras neodrag pero bueno lo importante no es ganar lo importante es pasarlo bien si pillaste sushi no me voy a poner ikegami dice calvito quería ponerme ikegami ostia atencion atencion podria haber tirado pero no confiamos en calvicie vamos pa dentro hablaba de wolfy lover nitrox chill 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 vosotros atentos de los mira es así que vais no pasa nada esta calvito ahí esta nitrox vamos a pasar movemos el balón un poquito no pasa nada la pillo yo la hipervelocidad mira 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 abierto uy se le ha engañado oh que buena calvicie uff un poco arriesgado un poco arriesgado eso pero no pasa nada tu tu la habías cogido así que te lo mereces ay no he llegado para interferir pero buen rebote ahí vale la esta pidiendo estais un poquillo juntos ahí vamos a ver si esa es triple pa dentro 4-2 se sorprenden cuando entran interferida leve la gente no entiende que el ultimo y el ultimo pero también me pasa con misui que la gente pues se queja y tal pero mira he llegado no he llegado en la descripción de la ulti salero pero pero que no se trata de eso tronskis buena cuando tu tiras y no te taponan puede entrar hay personajes que tiene mas resistencia o menos pero el rnc es así puede entrar puede no entrar ya esta hostia vale entiadita buen rebote oh no era bueno si se agoga has hecho bien en no tirar calvicie muy bien dice soy maki meto interferencias ahí no se quejan es verdad que si que es verdad que tiene mas resistencia pero me da igual puede ocurrir mira otra ay 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 a una de esas se la vas a taponar que yo lo se es el que tiene mas resistencia si a ver vamos para dentro gracias por el bloqueo igualmente me llaman me llaman eso es una mierda en resistencia pero bueno independientemente de eso la puede meter y mas sabemos que va full nuestra amiga debs va full que pasa donde vas tu ahí va vale interferido buen reboteo faciliter me encanta me encanta esta canción do you feel castles in the oh un poco grave eso pero pero va adentro vacilator con el rng ahí lo tenéis aunque seas jesús listo en resistencia se pueden meter los tiros mira ay te la corroba el hasegawa mira estoy yo ahí estoy yo ahí grave ah que se pensaba que también iba a entrar así o que bueno matecito no es solo la resistencia también es el rng imagínate que tienes 10% de posibilidad de que te entre un 10% te puede tocar y te puede tocar varias veces seguidas si tienes suerte lo sabéis ¿no? ¿habéis jugado a roll alguna vez? con el dado de 100 caras buena yo asistiendo a mis compañeros su tiro de media es muy bueno también vaya bloqueos ay no he llegado por poco no he llegado por poco no es un 10% de resistencia amarilla no ya ya a ver que era un decir pero era por decir que realmente se puede mira fallao Hasegawa y ha gastado pero quién sigue interveniendo Matis he llegado he llegado he llegado esquivando el juego del esquive te la doy pero te la doy pegado buena ay ha llegado aún así es increíble esto llega hasta vamos es increíble más o menos sin saber los números me daría un 60% pues imagínate buena let's go 20-10 si vas a las ruedas de resistencia centro pocas veces vas a fallar eso es uy menos mal porque buena voy a hacer una definitiva dice pues tirar que no la taponen y ya está ya está ahí tiene la definitiva para adentro buena veo vacilator que has mejorado eso si dices que vas a hacer ulti la haces bien grave a ver si ha rebotido a ver si ha rebotido buena vacilator no hace falta ni aguantar con si otra aquí mira como va vale no pasa nada la tenemos no, no la tenemos quieren remontar no ahora va a jugarse ya está la definitiva ahora ya pasan de remontar a estas alturas solo quieren lucirse y conseguir puntitos y cosas para demostrar que por si hacen captura de la partida que digan mira ese tirito uuuh que rebotazo mira, mira, mira uuuh bien nada eso entra pero falso yo no he tirado una me parece ah si he tirado una que estaba abierta y no he entrado mira altirito de media mira de 3 puede entrar puede entrar venía con bonus uuuh casi llega lo siento nitros por lo tanto mira ese triplito este si que va uuuh pobre nitros no ha metido ni con mvp vamos victoria ay fobia no te había leído brother perdona eh fobia se me ha perdido en la muy buenas fobia fobia como estas como has empezado la semana vamos a darle me gusta al compañero a ver dice no tiene sentido que falles 6 abiertas teniendo todas al 5 bueno da igual yo paso ya ha fallado 60 abiertas ya que culpa tengo yo que vida más triste nosotros hemos fallado 2 abiertas también da igual llevábamos 10 puntos de ventaja o sea que o 12 o yo de momento bien no te preocupes perdona eh es que a veces pensaréis que paso de vosotros pero no mi intención nunca es pasar de vosotros a ver decía que rabia da si da rabia da rabia no eso es verdad eso es verdad que da rabia que el personaje siendo que tira tan bien de media pero eso ha pasado a veces es que en este juego yo he llegado a fallar 3 abiertas seguidas con mitsui la gente dirá me cago en la puta el mitsui pero este juego es así y realmente el baloncesto es así también sinceramente en el baloncesto puede pasar de todo hay gente muy buena que puede no tener el día y hacer uno de uno de 20 en tiros todas a 5 y confío en el equipo a 4 y fallo 6 veces solo salvo si eres Katie Katie ya falla menos bueno pero en la película esa en la que Kevin Durant pierde los poderes y los coge un niño fallaba más eh ¿habéis visto esa peli alguno? es que yo la he visto creo que dos veces no la has visto hay una peli en la que Katie se choca con un niño y le pasa sus poderes de jugador de baloncesto y él ya no sabe jugar y no mete una está muy guapo mira Nitrox ¿quién lleva a center? ¿yo? venga voy full center confío en Nitrox con sus tiros y en Calvice con su eh eh 243 runas sí sí búscala ya verás que divertido te echo un poco de spoiler del inicio la verdad Hanaga no taponaba nada ya bueno aún así que hayas tenido tantos tiros abiertos con el Hasegawa es raro porque Calvice defiende muy bien y ha habido ahí es raro raro estoy en contra soy el Fukuda sí al igual al igual que eh Fujima esto se le ha divertido vámonos yo tengo que pillarle más el rollo a Fujima en la secundaria porque si no luego me echan la tonca me cago en 10 me dicen que no se pasa el balón a ver estuvo way vacillator na na la sinopsis ah es la sinopsis realmente sí no eso aparece en la contraportada de la cinta VHS en el videoclub te pone Kevin Durant se choca con un niño pierde los poderes y bienvenidos a la aventura de eso viene en la sinopsis le puse el pide y mate oh viene bien eso eh facilito vamos he ganado eh el primer balón Ditch Geek no se va uh tírate esa es confío en ti no llega pero la puntea suficiente oh y me la ha quitado un poco ahí estoy yo vale para ayudar ahí estáis vosotros vale ole el problema son mis dedos nooo esto me ha pasado a mi no te preocupes esto me ha pasado a mi no ahí no llego no llego alguien va a tener que ayudarme vamos a ayudarnos unos a otros como buenos quieres que te haga bloqueo porque me va a resultar difícil llegar a todo uy que falso bien mierda no la he pillado bien punteadita es así que va para mi joder he saltado tarde o que vale punteado va a ser difícil esto eh bien he saltado he saltado tarde pero mira la pillo de puta madre bien bien vamos a ir con calma no pero que si es un pase fácil brother bien iba a tirarme ya como si fuera Mitsui bueno no se que es lo que os hago pero buena bien por fin abrimos mi marcador 2-4 ahora tengo las construcciones el problema son mis dedos bueno ya le irás pillando brother así que no puedo estar a todo Dios que cago en 10 tengo que estar pendiente de los pies de Puyima del salto para el lado uy no ibas bien no pasa nada están muy atentos eh ahora de repente el Whisky que es Dios no llego si es que si estoy saliendo que hago me quedo debajo del aro y ya está o que es que y para los tiros de media que no voy a poder hacer más uff ahí ya se ha pillado porque como lo habías hecho antes bien buen tiro bien no nada joder tío es que hay que defender 40 millones de cosas bien punteado y rebote para nosotros venga va va por favor mete algo nitrox vamos ánimo que tú puedes jugáselas que yo tengo rebote bueno entre comillas pero lo intentaremos por fin tengo montuna el wow hostia pero cuánto ha subido estás loco que yo es que no pude jugar ayer claro estaba de trabajo que no puedo no puedo el Boku 1 pico murió es que le han cagado mucho bien 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 tengo rebote tengo rebote ves había que jugarse estás en nivel 40 ya Iceman o me lo o qué pasa bien 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 tienen pillado el mate vamos para adentro remontada espera espera no veo más en el hype sí ha muerto un poco sinceramente es verdad oh uso la definitiva a ver yo lo sigo jugando pero es un juego auto es un juego que te da auto no ibas bien que va a intentar robarte tú pero no hagas fade away porque ya se la sabe buena contra él tú déjale a un lado y tira a tomar por culo bueno no te voy a decir cómo manejar el personaje yo ya lo dejé es que al final focus extremo wild que te están chocando todas pero si ¿qué dices bro? estoy cogiendo rebotes y estoy haciendo lo que puedo bro ¿qué pasa? ¿qué pasa Fernan? de hecho he punteado varias y he ayudado en los tiros de media de Fujima que suele ser algo que la gente no hace lo que me están metiendo son los mates eso sí punteadita a ver si cogéis el rebote nada uy teadita no 14, 16 no lo digo por el chat ah vale sí, sí, sí y hago lo que puedo bro será poco buena venga va ¿hay rebote? ¿no hay rebote? sí hay rebote de puta madre yo tengo definitiva también si tal 16, 16 en el marcador oye estoy cogiendo reboticos por lo menos no aportaré en otras facetas pero por lo menos el tiro de media este sin violencia dice bueno bien qué buena para adentro vamos empates vamos tu de wire asco de partido hemos hecho ahí va ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado brother? tengo que a ver defender ahora no tira el Fujima no tira me estoy esperando todo el rato de los pies ahí no llegó le sigues jugando off stream yo sí que juego off stream alguna vez te quiero alejar a este te quiero alejar a este lo juego en auto por ejemplo ayer en el viaje era el juego que podía jugar tampoco podía hacer mucho más jugué creo las diarias un poco contraboz de del slam hostia bueno si la falla está muy bien esto no no está muy bien empate uff menos mal me te ha ponado todo un matito kogure hostia bueno el kogure te ha ponado bien parece que no hasta el level 40 no tiene desmontura oiva le ha vuelto a ganar oye no os quejaréis oiva bien esa es mía no no tira he roto pero buenísima buenísima que buena calvicie venga va no la pilla bien te voy a bloquear al tuyo de veras ay lo intentaste no llego no llego que pena no la hace no la hace estoy esperando que fuye más de la jugada pero no hostia atención voy a hacer una definitiva vale no está mal ahí está para dentro empate bueno vamos a defender pueden aguantar y jugarse la última vamos a defender vamos a ver si no bueno esta la va a meter ahora si que estamos jodidos madre venga ay si intento pues nos han ganado que pena a ver dicho y hecho dice jodo 40 de oro chaval dice menos mal 20 veces le bajaron 10 niveles para conseguirla ah nivel 30 ya hostia pues no lo sabía ya perdón eso hubiera sido mejor sin Hadeway tú eres el rey de los Hadeways pero no te preocupes se ha tirado y ya está se ha intentado hemos llegado a la prórroga oye yo al menos he cogido 5 robotes estoy contento en ese sentido lo que no estoy contento es que me ha metido dos mates al principio el beach kick me ha ayudado un poquito con el de media de fujima podría haber aportado algo más pero se ha hecho lo que se ha podido no sé a ver el fujima se ha jugado algunas abiertas bastantes pero es difícil es difícil sobre todo los Hadeways la persona es la que tiene que encargarse y ya los tiros para adelante y toda esa pesca me he cogido un shakuragi en la última jugada y por eso no he llegado a fujima ah vale ah que te ha bloqueado yo es que no llegaba por la velocidad a un fadeaway de fujima no llegó ni para dios si no te habría ayudado ahí te has comido lo que hay eso no se puede evitar pero bueno ya estaba ahí ya ha sido un partido interesante hemos ido a prórroga estaba ya ahí vamos el calvicie vamos a ver el calvicie se quiere coger pivot no le ha molado se quiere coger a gokusa shooting guard que hago sarawai este pillate tu pivot da igual perdón eh no te aseguro el tuyo pero vamos no creo que coger un kiyota coger un kiyota hostia hostia bueno puedes cogerte también mitsui o algo eh bueno no un anotador puro perdón somos una nosotros oh otei no cambies pero te intento ayudar ah que estáis hablando de un partidillo vuestro ahí shooting guard bueno es more for war vamos a ver si miyagi no nos roba mucho a ver no tiene camiseta pero vamos a ver jpaps este es slandang pero solo tenemos un anotador que eres tu y es nitrox de pivot vale 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 jorgas y maloso bueno los tres y maloso no se ha pillado mitsui no buenas blanchman mira justo hablaba antes de ti blanchman porque como eres el último suscriptor igual no te has enterado pero voy a sortear un vale para suscriptores de 10 euros con lo de la pp gallery y tal para que te puedas bastar en el juego y tal si te apetece entrar en el sorteo escríbeme un privado por discord y así te apunto oh me lo haces saber por aquí en plan en plan bestia y para adelante vale a ver calvicie como como gestiona mira de momento he cogido un rebote cerrado bien 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 esa es brother eh pues te lo hago saber por aquí vale o sea que si que quieres perfecto ah que no usas el discord vale vale es que lo del discord es para que no llego vale vale nada es que por el discord por si acaso tienes dudas para usarlo podríamos meternos en voz y que yo te explicara y tal en el caso de que te tocara pero bueno si llega al caso ya está pues blanchman también lo que pasa es que si me escribís por privado aunque sea en twitch para yo uy que buen robo para tenerlo un poquito cerrado y ni quitado la cosa buena y para adentro gracias hebra es por tenerlo sabéis porque os meteré en una ruletica y creo que mañana pasado como muy tarde uy oh mira pirito punteo uy va para adentro adria muy buena no sé cómo estás adria 874 no es mala no es mala la idea a ver a ver punteo bien vamos con los rebotitos joder buena esa es vamos 84 en el marcador let's go bueno tenemos aquí el sonido del mar de fondo vamos esta vez sí que he llegado super pivot eh ¿qué pasa? nada bien 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 vamos a quitar aquí a la gente de en medio ven se intentó es gratis es gratis se intentó buena esa es buena brother me ha cogido nitrox esa es buena bien punteado ahí estoy yo bien colocado vamos cuidado me da miedo el porgas me da miedo porgas porque le he visto robar lo que no está escrito el cabrón bien 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 y llego bueno bien intentado que es que si no ahí demasiado tarde perdón holi escorpibra ¿cómo estás? F música eh pero son las olas del mar que son relajantes es que es una carpeta de varios que tengo y tengo cositas de todo tipo o sea bien llegado sobre todo vamos a vamos a tontar al al Miyagi al porgas porque si no ah y se han esperado ya se han aprendido la historia uy se intentó se intentó ya lo siento brother vale ahí está esa cancha tiene hasta el sonido de las olas ¿qué te parece? es el parque pero es el parque de un puerto uy buena buenísima bro no mierda me tenía que hacer bueno igual no yo ¿a dónde vas tú? mal oso vuélvete va a tu casa buena robito oye esto es duelo de titanes vamos para adentro muy top ¿cómo estás Scorpibra? bueno que digo cómo estás si ya te conozco ay demasiado tarde ya sé que estás muy bien muy enamorada buena buena y para adentro 12 y 8 en el marcador esto es un partido del canal uy buena brother bronski uy cuidado vamos vamos con pases cortitos vamos vamos buena bien tirado no ha salido no ha salido no ha salido ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas? get a shit out of here uy ¿y eso que te he quitado al Miyagi? bueno le he quitado al Miyagi ay ¿a dónde se va Akagi? cuando saltas en la ulti ¿es el gata juega como el season 1? ah vale estáis hablando de partidillos por ahí locos buena 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 bien vamos 14 y 10 en el marcador que Hanagata vaya equipo macho uy 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 que ha pasado es que habéis tenido algún algún partidillo chungo uno de mi partida bien vamos para adentro oye el spot a pass este me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta portugas ay no puedes bloquear detrás de ti extremo he hecho cuatro rebotes vamos ot let's go bien tirado abierto para adentro seguimos manteniendo la diferencia de cuatro puntos esa diferencia va a ser clave cuando llegamos al final del partido atención oye cuatro rebotes ni tan mal mira yo he cogido cuatro rebotes también aquí creo cuatro o cinco no es la yo tengo definitiva usa definitiva pero la usa mal cinco tapones de hecho vamos Calvito como mola hacer yo creo que me gustaría sentir alguna vez lo de los la sensación de quince tapones a ver como es alo stun no sabía yo que me iba a robar ¿a dónde vas tú? uy vole vole mala mía pero no pasa nada hostia me la pilla ¿a dónde vas tú? oye aquí yo te lo tengo pillado por lo menos la básica luego ya aquí yo te lo tengo pillado si los quitabas al fobia en su cara hostia ¿cierto? oye bien jugado mi llama mi llama mi llama su joder oh vaya ruido menuda sensación oye y poco se habla de mis tapones GG buena bien jugado poco se habla de mis tapones mira mira preparaos ¿qué mierda está diciendo la canción? a ver es que es un disco es antigua la canción es que yo escucho rap desde hace mucho tiempo y esto es yo que sé del 90 y algo 2000 hace 21 años hostia Yellow sí esta es muy guapa mira la cambio mirad mirad 5 rebotes 5 tapones y 7 robos el PAPS también y 16 puntazos calvicie ahí de anotador puro Nitrox por gas y malos se merecen mi like también pero no está mal 5 taponcitos cuidado cuando los miembros del cuerpo no estaban censurados eso se decían unas cosas en el radio antes calvicie se ha salido no sé si ya no puede más me voy a meter en mi secundaria vale brothers aquí ya he hecho las diarias hemos subido oye 97 estrellitas luego dirán que soy un falso Slandang pero es broma joder ser Slandang en el servidor 1 tiene más mérito puede ser que seas el mejor AKG de Europa y al igual calvicie me disculparás hemos jugado ya unos partidillos si no te importa voy a meterme con la secundaria y jugar un poquito con porgas si apetece ya te parece pero buenos partidos oye que ha sido 3 partidos 3 victorias ni tan mal ¿no? calvicie o no o hemos perdido uno yo creo que sí oye por cierto calvicie enhorabuena que te tocó te tocaron ahí los lo del discord alemán ¿no? te tocó ahí pudiste cancelar cositas buenas partidas muy buenas a ver me he reído muchísimo con los rebotes prometente ah o sea los rebotes los has pillado con Miyamasu ok me tocó pero un rollo bueno pero ya cuando le pillas no están si te lo explican bien por ejemplo al que le toque el ballet que voy a sortear yo que se ponga conmigo en bot y lo hacemos con bot y verás que es muy sencillo o sea te lo voy a decir porque yo lo he hecho claro os puedo decir paso a paso o bueno o calvicie os puede ayudar también claro es un rollo porque al principio no sabes pero sí ah que lo tenías en google vale vale es diferente el rollo vale vale tres horas estudios al ron kwan vale pues yo te digo que os ponéis en voz conmigo y eso en diez minutos lo tienes hecho tal cual como yo te dice poneros de país suiza es más barato muy buen consejo ese muy buen consejo porque en suiza es el único país que está más barato los precios por la moneda claro y cositas que no os llegarían de normal con los puntos os llegan en suiza ay bueno iba a cojarme esto pero bien no está opción de poner cuenta en google que dices no está no pero en dentro del app gallery en el versil que te haces ahí puedes poner el país sabes y con eso vale puedes incluso hasta cambiar el país al inicio en el móvil y ya está ya verás Juan decía que tenía que ser en Alemania sí el vale depende de donde donde lo puedas canjear el vale que me han dado a mí también es de Alemania es verdad que no puede ser en suiza es verdad ahí tienes razón pero de normal sí que si por ejemplo tú compras para lo de los descuentos o los cupones y eso puede ser en cualquier país devuelven pero sí que es verdad que depende del código donde haya sido expedido te obliga a poner la cuenta de ese lado eso es verdad yo he puesto suiza en la tarjeta mensual que cuesta 10.99 y ahora me ha costado 8.30 fíjate os sirve incluso aunque no tal y luego te devuelven con los cupones a ver tenemos a este que lleva pivot y vamos con cosino que estoy aquí muy centrado en el chat os parecerá os sonará chino alguno y os parecerá muy complicado pero es sencillo si sigues los pasos yo os lo digo por vos y verás que sencillito lo veréis muy fácil si lo hacéis en el móvil por ejemplo yo creo que es lo más sencillo es súper fácil lo veréis te instalas la PP Gallery le das a una cosita metes el Slandunk dentro de la PP Gallery entras con tu buen tica compras y ya está y tal cual o sea quiere decir canjeas el código obviamente y con eso lo compras y ya se acabó puedes borrar todo lo que quieras que eso ya está dentro de tu juego tal cual es el resumen pero eso es vamos mira porgas cuidado con él que con Miyagi es muy full el sorteo he pensado hacerlo mañana pero estaba esperando a la respuesta me ha dicho Iceman que le va a decir a sus dos amigos que son suscriptores también entonces a ver si es mañana o pasado pero ya tiene que ser día vale ya voy metiendo los nombres en la ruletica y lo voy preparando se le ha pasado a él pero bueno no se que pasa vamos a pasarse a la siguiente para que no se raye oye 31 espectadores ni tan mal aquí aquí lunes por la mañanica let's go vamos a ayudarte en la medida de lo posible bien llegado hostia el rebote de la mano que el Fukuda es muy rebote ahora buenísima ay si la pilló buenísima que pasa Borga perdón esa es buenísima buenísima eh Nitrox tu quieres participar ah bueno si tu Nitrox me lo dijiste también si si yo te tengo los que me habéis escrito si o si os tengo pero si que es verdad que hay gente que no me ha escrito porque no tiene el juego y gente que a lo mejor no le interesa por ejemplo Raincy me ha dicho claramente que no le interesa y eso que en realidad luego lo puede regalar pero uy para que le da el botón brother bueno pasa a veces nos pasa a los mejores es el problema a los peores buen robito de Borgas esos robos son invaluables brother Caruso la quiere Espirito para adentro buah este temazo no puedo subir uno ¿te viene? ahí está la segunda eh vamos para adentro joder vamos Kiris Kiris no participas ¿verdad? Kiris tú sí que participas ¿no? sí sí porque me ha dicho que me iba a escribir por discos es que no he leído Kiris sí que participa tranquilos no os asustéis con la movida que no es tan difícil hacedme caso que yo lo he hecho y os lo puedo los que tuvimos que hacerlo de primera eso sí es uno pero luego ya bien jugado chavales vamos buenísima vaya mía se porgas ahí on fire bien punteadita ese rebotico let's go buen tiro bro uy vale sí va para adentro 13-4 no está mal el RNG siempre está de mi lado eso lo sabéis Kiris sabes que pero incluso es lo que digo perdón incluso aunque no no lo queráis para vosotros si os toca podríais darlo a alguien incluso aunque no sea suscriptor sabes queráis de puta madre estoy 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 no me la pasa no me la pasa cállate novia del RNG oye que bueno el meme del RNG de DS hostia ay cuidado con los amagos con culpa mía no quería no quería eso quería pasarla pero bueno le he dado ahí ay la espaldiña no te preocupes os podéis retirar si queréis si me lo dais a mi la verdad se agradece oye está apuntado ya te digo voy a dejar de margen lo que se pueda mira va adentro así que mañana ha pasado ruletica en directo y cuidado oh robazo me encantan esos robots me dan la vida ay perdón perdón pensaba que no llegaba me disculparás ay no pasa nada no pasa nada me disculparás ni las tinderes ni mi avatar me farmeas tu que ha pasado ahí fallo pero hay rebote hay rebote no hay rebote puta mierda Oda y estaba muy ay robot no vale nos hemos librado de la definitiva dentro que buena bro habéis visto ese Neo ahora me hidrataré dos veces gracias hostia pues hace calor beberé más agua uy que jabonazos de porgas eso tengo que grabarlo lo grabo pero pierdemos no os flipéis no os flipéis tampoco hostia hostia cuidado se viene Caruso Caruso para adentro mejor cinco cinco hidrataciones vale las voy a hacer reales no sé si voy a hacer aquí sorbitos no no joder el lugar de bloqueo es incorrecto acabo de ver un río tras soltar los cielos ya te digo los tapones de porga son legendarios no me la pasa no confía en mi no confía en mi yo que comparto atención batata batata in the house a ver si tapones tenéis muchos puntos vosotros que sepa es calvito que no me he olvidado de lo del vídeo pero me está costando últimamente con toda la ocupación que he tenido me está costando grabar los vídeos también piensa a Iceband a Iceband le doy un vídeo también oh me la doy no he hecho nada me triplina tiene que llegar mi jagui para robar porque yo no robo ni para Dios canjea para que beba no 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 canjeis tanto 5 5 de memento 5 si la siguen pasando batata la pillo no buena bien punteada vamos a ver el robotito uy la pilla el Ikegami marcos tiene 59k what the fuck es verdad eso o es un sueño no la pasa ni pa Dios este pavo pero bueno no me va a quejar porque gana batata es mi pastor batata es el dios oh buena que no que aún así yo la paso hombre él no pero yo sé oh me la ha pasado me la ha pasado y ahora me la tapo tercera vez que tengo la ulti ese es José el Ganga José el Ganga es leyenda un cadita guapa rebotazo la quiere jugar mira mira es que prefiere prefiere quedarse a él estoy esperando a Balbid vamos Marcos ese beat voy a un triple muy buena después de tirarme toda la semana pasa volviendo a reaprender a utilizar a Ryota para volver a ser que menos vamos 6 robos 6 asistencias 2 puntazos pum yo he tirado poquito pero bueno ahí he estado abriendo campo 6 asistencias también estoy esperando para revancha hay las bebidas mira vamos 5 eh esa es una yo he bebido bastante 2 3 4 y 5 madre mía voy a ir al baño ya en breves what oye se ha oído el what se ha oído el sonido es que no me sale a mi tío no se que pasa te imaginas que los hubiera 100 casos o que Marcos justo al final no 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 te haría eso de hecho una vez que quería subir unos puntos brah eso si que se si vale una vez que quería subir los puntos de una cosa me esperé porque sabía que Gotei estaba borrando para ello y una vez que lo canjeo Gotei ya lo subí porque soy ilegal una rubia legal vamos que calor hace brother tengo puesto el ventilador y aún así madre mía del amor hermoso tengo la ventana abierta el ventilador al máximo y aún así seguro que si la próxima vez de vodka verás como acaba oye un día hay una cosa que no sé si sabéis de mí yo nunca he bebido un vaso de algo alcohólico ni me he bebido una cerveza ni nada nunca jamás en mi vida tengo 40 años y nunca me he bebido una cerveza con la ventana abierta es peba espera pues voy a cerrar imaginaros o o sea voy a pillarme misu igual la cogorza que me pillaría si de repente me bebiera no me he bebido nada tío nada bueno un vino igual sí que he probado un sorbo lo que es probar he probado no me ha gustado el alcohol no he bebido nunca por lo tanto no quiero pensar a mis 40 años y no haber bebido nada yo creo que me bebo una cerveza y vomito y de todo no sé lo que me pasaría soy un poco raro soy un poco soy un poco raro de verdad había que este Jaramichi era vaciladito ni he fumado nunca un cigarrillo ni me he fumado un porro ni he tomado drogas ni me he bebido un café no he bebido nunca café soy muy raro brother no pero no lo hago por saludarlo no es que no me gusta y sí que es verdad que a mí me gusta estar 100% yo yo mismo yo me lo puedo pasar bien sin alcohol no lo necesito para para relajarme ni para activarme ni para nada dice lo de verde en el equipo colocado esa es la pregunta colocado colocado y tiro hombro colocado mira me ha tocado a mi Maki que no viene más bien hostia vacilito es vacilito bien llegado que buena mira por gas oh que bonita ahí va no he puesto tu repetición de antes yo igual extremo nesquid forever que pasa es full saludable sí a ver sí que es verdad que en parte lo hago porque sé que es saludable pero en parte perdón perdón eh perdón perdón cagado tío en parte es que no me gusta no me gusta ni el sabor ni nada entonces no me voy a forzar algo sabía que iba a hacer perdón el tiro me ha caído una leyenda dice hola no me digas bien bien que bonita con derrape nesquid forever la gente joven no lo hacemos estoy buena buen rebotazo de por gas saski mola que se llama saski me hace gracia el nombre vamos 6-2 en el marcador y eres más primero de leche y luego cereales o primero cereales y luego leche soy de cereales y luego leche eso claro es otra pregunta tiene razón que hay uy fallo grande vamos eso sí la real amigo sí señor va para adentro no va para adentro pero tenemos estoy oh no se pudo ser vamos a pasarse al compañero se juega otra vez el tirito da igual rebotazos de por gas yo no digo nada y lo digo todo el imparable por gas míralo míralo por gas dominando esta es importante grande más uno extremo hostia es que no puedes echar los cereales después porque no no calculas bien sabes no calculas bien tú vas echando leche después de los cereales para ver hasta dónde llega hasta qué punto quieres llegar que si no no tiene sentido ahí me ha leído bien me ha leído bien me gusta claro primero los cereales yo te cubro este lado yo te cubro este lado tú el mate vamos vale da igual yo me he comido antes dos o tres mates de uno bien ah para adentro no me fallece eso brother me cago en la leche bien llegado hay rebote no pero como llega a sus propios rebotes es que yo flipo con este pavo fallo otra vez perdón joder tío no meto una quiero aprovechar que tal pero no 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 mete una él tampoco y aún así no hostia mala suerte estoy yo estoy yo no llegamos voy a ir al sakuragi me ha roto me ha roto me ha roto me ha roto está claro que más preguntas cogollito estas preguntas son chulas para saber y conocernos entre nosotros porque a veces vamos aquí full fuego me ha tirado el rebote pero no ha servido de nada desde que va a tirar uy no 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 el triple oh vale 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 que llega que llega vale vale se ha puesto en cuenca se ha jugado un triple va desflipado ese tirito para dentro bueno aquarius tomas eh si alguna vez si si es verdad si aquarius si vosotros os mola o no no ha llegado no voy naranja naranja aquarius naranja pero el limón me gusta mucho no se vosotros tu que cogollito cuéntame lo malo que con marty no puedo hacer ronandil ni nada bol ha usado team naranja bien 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 oye pues tenemos cosas en común cogollito parece que no me lo te vas a hacer vas a tirar triste o que ay ha intentado taponarla el limón me gusta pero tiene naranja está bien el bloqueo me gusta vamos para dentro hombre tendremos definitiva del amigo kogure no tengo tiempo a irme tengo MVP zumo de melocotón o zumo de piña piña fallo con el MVP pero tienes el rebote sí señor vamos para adentro sabía que tenía en razón por estadística ay team melocotón no el zumo de piña está mejor sobre todo si es natural obviamente el de bote es que es el único zumo de bote que me convence más o menos el de piña está muy dulzón aguantan aguantan no quiero que me rompa cuidado bien nueve segundos tenemos la victoria porque tiene la definitiva él yo también yo me voy a abrir nada igual me detienen más a mí venga dos uno victoria con el baser beater let's go brothers a mí la piña solo me gusta solida wow está buenísima la piña solida dice consumo más el de piña no sé por qué hostia o sea te gusta más el de melocotón consume más el otro what a mí no me gusta la piña vacilator buen partido joder ha estado empatadísimo pero con porgas contra porgas no se puede mira 11 rebotes y 12 puntos porgas te vamos a poner un altar oye poner en el chat algo para porgas poner aplausos o algo tío por favor que se lo merece 11 rebotazos madre mía del amor hermoso mira esto es de antes pero bueno esto es de antes pero bueno esto es de antes mirar a porgas con mi yagi se viene se viene pum está ahí controlando qué va a pasar qué va a pasar fijaos en esto definitiva y hace porgas dónde vas tú dónde vas tú te creías te creías que mi yagi no podía atrapanar pues toma surcando los cielos que me parece una polla cabrón qué coño haces ya habíamos ganado hostia qué ha pasado quería hacer la épica hola no rayéis no rayéis no rayéis qué ha pasado aquí te has ganado este título como prueba de tus habilidades ole hemos verificado que ha surgido la norma de tiros imposibles pero que pero que tiros imposibles brother yo siempre pongo always team work super inglés no me curo nada más pongo esto no estoy rayado esto no pasa nada a ver todos hemos hecho la de la que no debíamos al final de partido yo creo que a todos nos ha pasado igual blazier se lleva la palma en eso verdad jorgas tú lo conoces sí pero no hacía tiempo que no juego con él pero sí es tipiquísimo blazier era finales de partido apretados saltíguate porque blazier te la va a hacer pasar mal ha sido muy rondo de calvito bueno no sé vale 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 también me ha pasado a mí tener un partido ganado y verte medio solo y decir hostia me va a jugar este tiro que va atrás seguro y dices tú ahí va ahí va ahí va que no he calculado que cogen el rebote y nos empatan ¿sabes? eso me ha pasado también quería sumar estadísticas con el robot todos nos ha pasado eso alguna vez pero vamos todos sabemos que calvito no es un troll o sea que nos conocemos oh este Wakuza ¿qué opinas de él? bueno bueno puede ser puede ser que esté bien puede ser que esté bien puede ser que esté mal atención Miyagi se viene otra vez duelo de pivo oh duelo de pivo ¿es Bacileitor otra vez? no puede puede que sí puede que sí no sé si pillarme directamente Mitsui por si tengo que tirar directamente para quitar la camiseta oh y que gami vale bueno bueno bien hoy vamos buena gachita solo hemos perdido un partidillo o uno y medio y ya está 50 Wakuza hoy oye ¿qué os iba a decir? hostia sí son Angel y Angel Grampa y Vacillator Calvito y Vacillator ahí con el Snipe cuidado con el Ikegami de Angel Grampa que está fino ¿eh? pero quedaban 11 segundos ganábamos pues se ha tirado en mitad de la pista cuando quedaban 11 segundos ha pillado el rebote del enemigo ha venido una bunaga hostia hombre también es mala suerte lo del final bueno no a un des más en la herida yo que tú olvidaría ese partido porque eso es de uno entre un millón o sea pero bueno no te preocupes gotei vas a ganar 40 partidos a partir de ahora rapidísimo ay no he podido bien hostia purgas con los rebotes de Hanagata hay que alejar buena uy que falso vale tira tira uy hostia vale pues se ha ido hasta el play casi con el fadeaway vaya fadeaway pensaba que iba a hacerla de irse hacia el baseline por eso me ha ido ahí buena me ha dormido pero eso nos ha pasado todo es un partido que te deja así como con esa sensación uy que robo hay otro robo de vuelta buenísima no llego no no vale me ha bloqueado se viene se viene se viene a ver que pasa que pasa aquí yo estoy aquí buena que pena buen tiro de vacilito ahí está podemos podemos con vacilito vamos no le veo muy centrado al patagonal me iba a ir al sakuragi se ha hecho bien Alex Alex yo haciendo magos contra el rey buena he interferido pero uy es que claro esos robitos tengo esta buena no me puedo tirar buena otra no la pillamos tampoco saltito buena y esta vez si la pillo juego en equipo no que falso tío joder pues vaya que rabia no lo de caer no me pasa nunca me pasa una vez cada tres días a ver si llego no llego bien punteada no hay que mal le ir el pivote bien punteada no abierto le da madre mía atención son cosas que pasan un poquito no hay que hacer no hay que hacer vale estoy yo buen rebote rebotazo voy a pasarle al kukusa a ver que hace buen tirito como que grave pero si no había nadie ahí tu lo has visto claro que lo has visto si te ha pasado a ti no había nadie y te da grave what the claro es el elikegami que te ha dado ay que buena no iba a tirar eh pero no hostia ahí la he usado ahora bien como abierto mira buena ay no he llegado buenísimo hostia o sea cuidado cuidado otro robo este es el team robots parecía que tenía el momento pero no vamos a acercarnos que si no intento acercar para tal pero no no he llegado no he llegado tío 6-12 wow se ha motivado a mi esta se me pasa buena hostia esta canción que está sonando ahora no se se oirá muy bajita pero es una canción mítica buena joder porque no me voy a tirar podemos remontar eh aún así no os preocupéis se puede remontar lo que pasa es que yo tendiendo que haga mi delante tampoco puedo hacer la gran joder no me ha hecho espacio bien bien no acércate hostia pues nada yo no la escucho no la escucho bajita no la escucho bajita ah no está bajita ah vale vale perdón pues perdón buena igual la tengo yo veo carencia de triples de sanagata una pena una pena una pena porque si no tuviera que gami delante otro gallo cantaría buena bueno yo tengo un dvp 40 segundos a ver son dos triplitos si consigamos defender uy que buena mira esa es una voy a tirar a unas uy no me deja tampoco bien no se lo pasan vamos para adentro sabía yo estamos a un triple de empatar muy buena se intentó es increíble que estoy tirando no haciendo amagos no te pienses que estoy haciendo amagos estoy tirando y aún así me la roban mira y ese stall y ese stall rastrero nada que no metan que no metan tendrá la definitiva este vamos a uy bua pero si es punteada tampoco me deja tirar tampoco me deja tirar que no puedo tirarlo no 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 ahí está dentro que no me deja tirar sabes esos son los problemas yo llevo refer mira mira dos uno nos da nos da nos da al igual casi al final oye que pasa del ikigami con la activada esa que no me dejaba tirar el cabrón yo entiendo que me dé grave o que si hago amago me la robe pero que no me deje tirar cuatro veces madre mía pero se activa con el tiro con el tiro no me habían salido tantas en mi vida dice calvito para que veas sabes que eso no es automático siempre sino que es increíble me he quedado loco calvito buen partido brothers la verdad que lo teníais muy guay hemos medio remontado al final pero muy bien jugado el ikigami es un dificilillo es un dificilillo oye aún así la hemos luchado por lo menos se ha luchado se ha luchado el ikigami te la recuerdo de vietnam estuviste en vietnam o que gotei cuéntanos como fue tu experiencia calvito pidiendo stall y haciendo la sucia la de debajo con miedo a pibisui y eso que no es avanzado que es la secundaria queríais ganar a toda costa te iban a romperme la tracha ganador es verdad haz los fade away si sale autorrobo es falta nitro ya estás con los fade away nitro siempre con los fade away pero si hago un fade away me taponan no lo siguiente a taponar no lo siguiente a taponar no lo siguiente o sea a ver un fade away puede funcionar de repente pero tú que eres muy fan de los fade away los fade away les da tiempo a ponerse delante todos a que me vengas a curar y hacerme un tapón a que use la definitiva el que hace el agua o sea la de dios mira nitrox aquí lo tenemos aquí va a demostrar nitrox vamos con esos fade away nitrox demuestranos que puedes meter 30 puntos que a veces funciona muy bien nitrox el fade away si que es verdad que hay ocasiones en las que yo creo que se pierde la ventaja a ser tan lento ayer metí ¿qué pasa tío? ¿qué tal? chul nitrox me hice un partido de 3 ultis con mi chui vamos yo lo he hecho también yo he hecho la de tener la ulti antes de que se me acabe la ulti eso está bien a eso no he llegado yo claro pero yo con el avanzado y con con más saludos y eso más yo voy sin avanzado eso es lo malo a ver con prórroga así que he llegado a hacer dos y media mira este es bueno el kogure este tapona guay también se pone lejos parece que no te llega pero te tapona así que ten cuidado ¿vale? y yo también ¿quién le toca? ¿quién le toca? será la prioridad mía de hacer el screen el kogure creo que es tuyo porque soy bastante yo vale pues tengo que tener cuidado me ideé pa'l lado y escucha Rodman mira por gasa ahí con su Kazuma y ese es el que hace ya vale nos rendí ahí te la pasa ay perdón no se me ocupa me he quedado ahí ya Rodman es el nombre más bueno entra para atrás nos ocurrió oye pero que dice vale pues si empezamos así pasa normal no pasa nada mierda es buena es guapa en verdad a veces engaña porque no se voy a hacer eso porque nunca me lo han hecho imagínate buena es que está muy atento este pago es muy bueno hola hola buenísima a ver si se atrae un poco la atención cosa que no voy a hacer lo que necesitamos es pillarle bien una vez no pero dos es hay que pillarles desprevenidos no hay que hacer cosas lentas que les puedan esa es eso alejarte bueno no eso pero bien vale si eso era tiro normal es que a ver que también punteadita antes ha fallado abiertas el pago pero bueno eso ya me llega no me llega de puta madre buen paso bien atraída la atención nitros las entraditas la miedo a eso el miedo mira punteadita ay rozman no te preocupes ojalá mi soy te va a poner algún mal el próximo rebote lo pillas pero fijo vale rodea bien vale ahí sí muy buena yo estaba jugando por dentro ahí como fundiéndonos tú eres el el mitsui interior la distracción la distracción así me gusta ¿dónde vais? ¿a dónde vais? buen pase bro bien jugado vamos oye que salgan los dos por mí me ha roto me salta muy tarde perdón por fibra la hidratación la uso luego que no me da uy hoy se la ha comido justo oh perdón tío buena ha servido y eso es que no me ha saltado con la la entradita bien que viene esa entrada uy mira se sale hostia el rozman estoy ahí el rozman está con los robotes con todo el cadrón no te preocupes el siguiente lo pillas fijo eso es no pasa nada porque no está mal porque ahora así no se pensarán tan encima si yo te he abierto algún tirito yo estoy a la de la ulti yo hay que tener cuidado de que llega fuera de rango el tío si uy joder si casi estabas ahí hay que pensar que lleva fuera de rango el ataponar este mira como huela ay perdón pensaba que le iba a pillar ahí perdóname nada eso no vale eso es joder con el rotman tío joder me ha echado el cabrón tío que mal así vuela voy a tener ulti en dos puntos yo es que la tiene muy pillada el koguret como bien oh 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 roxman en el novalle con uekusa comprobó el poder del pequeño oh 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 venga ulti bien porque ha gastado la ulti no pasa nada no pasa nada la siguiente el tráfico venga esa es tu buena pues sí vamos ves y ahora vamos a buscarte bien si tal pues yo me abro en el triple pero vamos ojalá en el advance de verdad ya para morir no haría de este perder tiempo y eso eso se acabó dentro de semana bueno no sé cuánto dos semanas espero que sea una semana por mí hoy no da igual espero que eso sea dentro de una semana de verdad dentro de una semana buena adentro bueno podemos remontar si te daba un tiro más no pues para ver el tiempo ahora ¿no te da? bueno ya depende de bueno pero el tiempo bueno bueno vale el tiempo vale vale si conseguimos robarla uy se acabó ala el rotman tío ay perdón el chava que no lo tenía ya yo quería hacer rápido porque perdón ah mierda te ha cerrado el cogure ¿sabes? hoy voy el mate hoy voy por los mates no no debería que me quedara con el rotman eso 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 ha sido tapón un límite joder pero tres tiene el rotman y encima llega ese pase ¿has visto que ha usado tres definitivas? bueno claro es que ha machacado ha cogido mil rebotes ha machacado no me esperaba tres yo no he cogido ni uno bueno madre mía ¿tendría de chupas ahí? el rotman no se ha destrozado de una manera no por otra cosa tapón se ha esperado iba afuera bueno madre mía me ha sorprendido que tuviera tantas definitivas pero claro es que se ha salido he metido hasta de media distancia con el sakuragi normal en serio que haces tirando de media con el sakuragi normal eso es tonoreal eso es tonoreal eso es tonoreal pero si vais ganando de 20 no pasa nada joder así veis que era el slime de verdad esta vez no lo ha tocado ¿no? no es tonoreal no ¿cómo va a tocar? pero si esto es slime instantáneo y no hay manera Miyagi ay mierda y les este parece que quiere asegurar no pero si no asegura nada ¿qué hace? con su vida bueno tiene a sakuragi y a yun sí, sí, eso sí pero bueno vamos ganando bueno íbamos ganando bastante pero ahora parece que hemos pillado dos derrotillas no pasa nada hidratación doble hidratación de score fibra gracias quiere que vaya al baño para que me dé cuenta que a las 12 comemos hoy también he empezado pronto por eso tres hidrataciones score fibra gracias por el trolling vale jakey muchas gracias por el polo thank you so much muchas gracias bienvenido a la familia de family otra hidratación de por la te hace sentir viejo que esta canción es que esta es de back in the days el 90 y algo bueno ahora ya no puedo no puedo beber no me sobre hidratéis que luego pierdo minerales bueno que bien se ha colocado para el rebote el killer me va oh andan bueno la fallo que pena está cerrando el rebote un oh pues nada fallamos abiertos cuando la enti molaba ese es mal oso mal oso tiene toda toda la razón ahí uy no me han venido los dos perdón buen rebote de final buena vale emociono porque tengo nunca te rindas y veo que no me defiende bien en joder me he comido bloqueo buen rebote de killer la fallo también vale pues he fallado tres tiros dos abiertos y uno inteligencia leve pero ya sabemos que eso pasa a veces otro tirito punteado ese rebote que es tuyo no puede ser brother bien intenta tirar antes de tiempo vamos a pasar ay bueno quería pasarte a ti pero pues mira por no pasarte a ti oh la fallan de puta madre uy no hay rebote no hay rebote no hay rebote él llega él también bueno a ver a ver a ver vamos a pasar esta canción para adelante oh esta es guapa esta es guapa ahí está viene con atradita y para adentro 4-4 en el marcador estaba yo pequeño dice vacilator ¿cuántos años tenías cuando estaba la entibia ya full que echaban el programa de música negra? uy que buena mira a mis manitas hostia cuidado con el miami vamos a acercarnos que si no mira va adentro les engañé aprende a jugar yun oh me ha uy y dentro vale 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 soy del 90 para esa canción era un pichón yo no yo ya era bueno no mayor mayor no no exageremos lado nota los 40 son los nuevos 20 bueno atención esta es la primera que me hace que evitable real corte uy wow así que ahora te hago bloqueo está bien está bien no a ver me puedo liberar lo que pasa es que viene el millar ayuda a muertes pero no escuchas menos al abuelo sí bueno pero el sonido muere y como todo siempre acaba en nada vale no te alteres como títeres pues se quiere tirar a furet bueno la mete venga yo ni hayan hecido lo dice nitro ay va a ir dentro no no va dentro ni un tiro hoy no hoy no es el día uy estas canciones este es un una carpeta antigua de varios jeje buenas inner cosmos como va la mañana pues de lujo tío pasando aquí un buen rato jugando al slam dunk tú juegas también cosmos inner cosmos eso me suena a senseia eh a que te gusta senseia o no o no sé si te gustará igual no te gusta ese rollo es más el cosmos real ay no mira fallo pero cuántos rebotes está pillándose bueno sí sí estoy rankeando vamos yo jugaba al sincilla de agua hay que comer pronto me lo ha dicho por activo y por pasión hay que comer me da para un partido amor amor chico me da para un partido más ¿no? se sale un buen rebote ha tenido que venir por casa a coger el rebote mira como mira como intenta robar cuidado eh uy uy va es que se la ha flipado ya se la ha flipado uy que la coges tú que buena abierto no la meto no he metido un tiro en este partido brother he fallado tres o cuatro abiertas no he metido un puñetero tiro sí vale me da para uno y la fallo otra vez abierto y este no coge rebotes y va adiós pues ya está de puta madre ole he fallado todo he fallado cuatro o cinco tiros abiertos y dos punteadas leves vamos que buena nunca había fallado tanto eh con cosino que guapo tío ya lo siento eh nos da para un último partido esto es raro eh esto te duele ¿no? sí 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 espera vamos a darle sí porque me da para este partido dice es fan de Saint Seiya desde los cuatro o cinco años es que lo sabía con ese nick te lo he averiguado y tú eres fan pero es que yo soy hiper fan de Saint Seiya yo tenía ¿sabes los muñecos? ¿sabes los muñecos estos que tenían la armadura? dorada yo tenía todos los muñecos ahora la armadura no se quedaba pegada en los muñecos ni para Dios eh a veces le tenías que poner pegamento qué guapos eran esos ¿tú tenías eso? yo me acuerdo de ir a casa corriendo para no perderme el capítulo de Saint Seiya de Caballeros del Zodíaco Caballeros del Zodíaco cuando lanzan su ataque ¿tú lo has visto o no? Caballeros del Zodíaco Gorgas no creo que de chico recuerdo de haber visto alguno suelto pero no en sí sueltos eso no en el cosmos además de significar cosmos interior también era el nombre de un tema de batalla del juego de Saint Seiya Saint Seiya desde Play 2 no he jugado a ese no he jugado a ese hostia el primer juego de Saint Seiya que jugué ¿cuál era? no lo sé salió uno de peleas que ese no lo he probado que guay mira aquí Alin Borgar venga vamos 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 tú estás en racha de locos hombre nosotros hemos tenido buena racha hasta estos partidos que hemos tenido ahora y vamos bien pero bueno no se puede ganar siempre ¿no? lo importante no es ganar es participar y pasarlo bien participar y darlo todo este es el momento de que mi cosino brille si no me han entrado antes me van a entrar todas ahora apunta lo que te digo y Nercos nos dice crecí con un juego de Saint Seiya de la NES era de 12 casas y estaba en japonés y hace poco lo terminé o sea ya que sea un juego de la NES de Saint Seiya ya es épico si le añades que es de las 12 casas que es para mi la mejor saga de de caballos de zodiaco lo de las 12 casas me parece brutal eso es legendario luego igual busco vídeos fíjate lo que te digo bueno último partido del stream estamos aquí jugando con Porgas con la cuenta secundaria vacillator haciendo snipe con Oblak vacillator haciendo snipe lo tenemos enfrente y con el Kogure taponador y el Kogure taponador que lo hemos visto ya o sea veremos que tal será este último partido vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en la medida del oposito yo te cubro Kogure en un lado bueno esto es zumo si se ponen en triangulación va a ser zumo vale ha ido ha ido el mío a defenderte buenísimo robo sí señor o sea que cuando te metas al área ya me la pasas y tal abierto la fallo bueno pues eso de que iba a meterlas era una leyenda no existe un poco pero tenemos rebote alguien y la pilla el mismo vuelve a hacerla vamos como tapona el cero block se falla coge el rebote otra vez Hanagata está muy agresivo y para adentro let's go todos dos en el marcador fueron los mejores momentos de la infancia bueno ese Oliver y Benji no bola de Dan yo me acuerdo de esa pero sí que es verdad que los dibujos nos marcaron los dibujos animados yo creo que porque yo por ejemplo luego veía esos dibujos y en el recreo jugaba que yo era un personaje de esos dibujos entonces me afectaba en toda mi vida diaria o me hacía con cartulina el escudo del dragón ¿sabes? o sea yo era hacía cosplay sin saber que era cosplay en el enero buena Borga no la metes no 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 la meto abierta pero hoy no la meto ahí estoy yo a ver si bien punteadita nada dibujos no anime bueno nosotros no llamamos dibujos animados ya lo sabes realmente anime significa simplemente manga animado tío buena míralo ahí ese que ha li 8-6 parece que parece que ese partido va a estar guay oh robazo oye Porgas robas que te cagas mira ese tiro Porgas con la jugada del partido vamos grabada buen trabajo dice bien puede meterla este cabrón se viene con el mate no uy pero bien nada pero bien porque hay que intentar robar así me gusta defendiendo a la comunidad hispano Otaku esa es porque me viene a taponar claro o sea te viene a taponar el pavo me está dejando solo me ha entrado un tiro Otay me ha entrado un tiro uy casi llega no puede ayudar buena la engañiza 15-10 en el marcador puede ser puede ser que se venga una victoria para nosotros en el último partido se pudo ser o no se pudo ser otro robito de Porgas bueno pues ya mira este se la va a jugar porque ya lo sabemos se ha rayado vacilator está en trolling está en modo trolling yo hice el casco de Pegaso con la plastilina del colegio hostia que dices que guapo oye y no tienes foto de eso o que nos tienes que enseñar una foto de eso entra al discord y nos pones la foto del casco a mi esas cosas me encantan se me acaba de caer un mito ¿por qué? vacilator no vacilator ha hecho un trolling ah no voy a limpiar mejor dice me salí de la partida ahora es un bot oye vacilator me estás decepcionando en el sentido de que tienes poca paciencia queda mucho partido por delante podéis remontar tenéis a no es malo el kogure la verdad aunque te parca esta es la meta sabía que me llegaría el otro mire ahora nada no me tengo nada perdón lo perdí en una mudanza hostia perdiste no leíste lo último perdón he leído lo del casco de Pegaso no, si que he leído he leído todo lo perdí en una mudanza ah lo que no he leído es lo de la mudanza a ver míralo que remontáis y tú y tú haciendo el trolling ¿sabes? bro yo lo ponen for fake the match le ponen aquí a alguien la pasa yo tengo definitiva no sé si se le dirá algo pero vamos a uuuh facilito es que no la pasa ya pero el tío es bueno en defensa y tal también ah aquí va para el otro lado esa es la fallo también pero ese rebote es para porgas que yo confione otra está ahí si que va bueno bien 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 el bot es mejor que yo fíjate ah que eso es un bot ahhh buen trabajo bien el tirito para adentro pues ya siento que el último partido sea así y la verdad que te pintaba bien el partido porque íbamos empatadillos pero desde el trolling de oh último partido del día que pena bueno pues nada facilito ya si que es verdad que no la pasa eso es verdad es bastante agresivo pues nada voy a probar hacer raid porque últimamente no me deja hacer raid bien entonces voy a probar a ver si hay suerte y ver que es lo que pasa porque me está fallando la cosa y vamos a darle a vacilitron así y igual coger alguna recompensita y ya me voy a comer corriendo que si no eh nitros recordad por favor a los que queréis entrar dentro del sorteo de suscriptores que va a ser ya eh enviadme un mensaje privado por twitch por discord diciéndome que queréis participar pensad que lo podéis regalar luego el código para para quien sea si os toca y hacedmelo saber vale por favor sorteo de suscriptores os pondré el nombre de la ruletica y para adelante buenos partidos eh por gas ya siento las derrotillas esas pero bueno no se puede ganar siempre que vaya bien buen provecho muchísimas gracias Marcos buen provecho para todos vosotros también si os vais a comer ahora y poco más que decir si puedo mañana hago el sorteo mañana si veo que no me han contestado algunos de los de los suscriptores ya sería para el miércoles vale y a ver si mañana me puedo conectar más tiempo hoy me tengo de salir prontico vamos a ver una jugada última de de nuestro amigo por gas mira 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 pum robito y jugada del partido sale y le da tiempo para pum tirito de medio abierto para adentro eso es por gas full action que lo sepáis y ya de aquí y un bizcocho no con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 peace mi gente peace paz amor unidad y pasarlo bien los lemas de los 6 pop ya lo sabéis gracias a Iner Cosmos por ese follow muchísimas gracias y nos vemos prontico a ver si funciona la raid a ver si funciona la raid bienvenido a todos señores bienvenido a todos welcome welcome to the jungle welcome me pica toda la entrepierna me pica todo el mojito la verdad ahora mismo estoy arrascando todo el mojito chicos vosotros no lo estáis viendo pero ahora mismo el mojito derecho me lo estoy vaya pam 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 ahora bien que tal bienvenidos señores muchas gracias por los follow espero que todos